Yo creo que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. Y están trasladando últimamente con una frivolidad absoluta a un debate en el que prácticamente se va a tratar como si fuera un método anticonceptivo. Me parece tremendo que los padres no puedan opinar sobre sus nietos, que a las mujeres no les pidan reflexión y tranquilidad para decidirlo. No se puede decidir simplemente imponer como si fuera un derecho. Los médicos no estudiaron medicina. Para esto, estudiaron medicina para prolongar la vida. Pienso respaldar la objeción de conciencia de los médicos que no lo quieran aplicar.